Me gusta todo de ti, eres fino a tu dentro y por fuera A tu lado te veo tan perfecto Eres para este pequeño beso Y sin duda hay duda, cuanto me gusta Y sin duda hay duda, cuanto me gusta La natura está llena contigo Y se la he hecho correcta de elegirte por estar siempre conmigo Y se me gusta tus ojos, tu cara, esa forma tan dulce de alarde Si te ves las bebidas del cielo, tienes que ser el aire Me gusta todo de ti, eres fino a tu dentro y por fuera A tu lado te veo tan perfecto Eres para este pequeño beso Y sin duda hay duda, cuanto me gusta La natura está llena contigo ¡Vamos! Y sin duda alguna me gusta todo Y eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo me dejo Y sin duda alguna cuánto me gusta Una vuelta Saludos Muchas gracias por favor Un aplauso, saludamos